Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas, querida Cristina, querido Agustín y Ministros, querido Axel, Tati, Estela, Lita, y a todos los compañeros y compañeras que hoy nos acompañan en este día. Lo primero que quiero es agradecerles porque probablemente para una generación criada en democracia no haya nada más importante que la defensa del valor democrático a partir de la memoria, la verdad y la justicia. Y yo le quiero agradecer a Tati, a Cecilia, a Mabel y a Héctor que no lo veo por acá, pero que en esa tarde de noviembre vinieron a verme con su carpeta y su sueño, deseo, convicción de recuperar esto que hoy tenemos acá para el patrimonio de nuestro país, para la memoria de nuestro país, y vinieron a contarme la historia y tal como decía Tati, a medida que me iban planteando, yo iba preguntando en las distintas áreas del Ministerio y al Ministro de Justicia, que ahí lo veo, que esa tarde le escribí por el expediente, para ver cómo podíamos encarar la recuperación. Y tal como dijo Mabel, Ricardo y el equipo legal del Ministerio hizo un enorme trabajo que tenía más que ver con la convicción con la que cada uno de ustedes, Tati, nos planteó la necesidad de plantar una bandera más en el Museo de la ESMA para construir memoria, para consolidar la idea de verdad en nuestro país y para seguir recorriendo el camino de justicia. Creo, además que en lo personal, para mí, por lo que veo en las lágrimas de Malena y en su historia familiar y personal, también es una forma de ayudar a poner un granito más de arena en un camino que en la Argentina no ha terminado. La idea del negacionismo, la idea de la violencia en la política como mecanismo de resolución de conflicto, de alguna manera rememora el pasado más oscuro de la Argentina. Y yo creo que si hay algo que nos permite este avión, que no es más que un símbolo de la oscuridad de la Argentina, tenerlo acá, llevarlo al museo, mostrárselo a los argentinos, visibilizarlo a nivel mundial y seguir visibilizando la idea de que en la Argentina nunca más podemos recorrer las páginas de oscuridad de nuestra historia, nos va a permitir a todos los argentinos consolidar el camino democrático. En los sueños de Tati, de Mabel, de Cecilia, de Héctor y de muchos compañeros de ellos, sé del trabajo Miriam que hiciste, de memoria, a partir de recuperar la memoria trayendo el avión, estamos contribuyendo a la memoria. En la búsqueda de verdad con el trabajo que además hizo alguien que sin dudas es un reconocido para la Argentina de la aviación, también construimos verdad sobre la validación de las pruebas y sobre todas las cosas en la construcción de un camino y un recorrido de un sistema democrático firme y de un compromiso como sociedad con los valores democráticos, con la libertad y con los sueños de justicia de miles de argentinos, vamos a poder consolidar el camino de justicia. Por eso, mi agradecimiento. Probablemente el ladrillo que hoy pusimos sea muy pequeño, pero de alguna manera permite construir una pared para todos aquellos que quieren derribar la Argentina de derechos. construyamos entre todos, entendiendo que en la disidencia, pero sobre todo en la convivencia, podemos limitar a todos aquellos que quieren derribar derechos en la Argentina, poniendo cada uno nuestro ladrillo arriba del otro, construyamos la pared que le ponga límites a aquellos que en lugar de derechos quieren quitar derechos en la Argentina. Esa es nuestra tarea, todos los días en la gestión y en los próximos meses recorriendo cada rincón de la Argentina junto a los argentinos. Gracias Tati por la oportunidad que me diste, gracias Estela, gracias Lita, gracias Cristina, porque esa tarde cuando nos reunimos con Tati y Mabel, accidentalmente a la tardecita nos juntábamos con Cristina en el despacho y me dice, tenés que involucrarte en un tema que tiene Oscar Parrilli que hoy no está, pero que trabajó mucho en esto también, que tiene que ver con la recuperación de un avión que es un símbolo en la recuperación del valor de memoria, verdad y justicia. Le digo, mirá, hace un rato se fueron y me dejaron la carpeta, me dejaron los planos, ya tomamos contacto con el dueño. El dueño no entendía el valor simbólico que tenía para la Argentina y creo que cuando lo entendió también quiso aprovecharse de la situación como corresponde, pero finalmente después de dos meses de idas y vueltas pudimos comprarlo, empezar el camino de recuperación y hoy decirle a los argentinos que en el camino de memoria y verdad y justicia también este es un símbolo de la recuperación de los derechos individuales en la Argentina. Muchas gracias.